¿Qué es la sesión electoral? Y ante este año electoral que ya tenemos encima, más que nunca, trabajar por la unidad monolítica del Movimiento Nacional Justicialista. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Por eso este encuentro del día de hoy, donde todos los municipios de la tercera sesión electoral estamos diciendo presente a través de ustedes, que son las compañeras y los compañeros representativos de cada uno de esos distritos. Gracias. Compañeras y compañeros, por supuesto, no voy a poder nombrarlos a todos, pero sí decirles que lo más grande que tenemos en la vida todos es ese título de ser militantes peronistas, más allá de los cargos. Bueno, quiero nombrar al compañero Carlos Kunkel y en englobar a todas las compañeras y compañeros que están aquí presentes. La tarde de hoy va a ser una jornada de tres horas, donde van a estar exponiendo distintos compañeros, intendentes. Nuestro compañeros y compañeros y compañeros y compañeros y compañeros y compañeros de la tercera sesión electoral, que también es un compañero de la tercera sesión electoral, que también es un compañero de la tercera sesión electoral. Pero bueno, en definitiva, lo que queremos nosotros marcar es, por un lado, la unidad, que es el camino que tenemos que llevar adelante. Y después, por supuesto, intercambiar opiniones sobre lo que nos parece a nosotros que tenemos que hacer. Como bien decía Julio, bueno, creo que lo que pasó en la Argentina en estos últimos años, todos sabemos muy bien que a partir de Néstor, volvimos a refundar un modelo nacional de país, que para poder llevar al peronismo y al frente para la victoria y al triunfo en las próximas elecciones, nosotros tenemos que levantar bien alto todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos cambiado este país, desde Perón y Evita para acá, en más de 40 años de la historia argentina, no se había visto una transformación revolucionaria como la que se vio en estos últimos 10 años. En cualquiera de nuestros municipios nosotros lo podemos mostrar, no lo podemos contar, lo podemos mostrar. Nosotros en La Matanza, me acuerdo, nuestro conductor, nuestro amigo, nuestro compañero Alberto Balestrilli, siempre decía, si hablamos de terceros y no nombramos a Alberto, estamos equivocados. Siempre Alberto, me acuerdo, en los primeros años de gobierno, allá por el 2000, 2001, decía, qué grande que es el pueblo peronista, porque nos sigue votando, 2000, 2001, 2002, acuérdense de ese tiempo, nos sigue votando sin que nosotros podamos transformar nada. Y entonces, nosotros militábamos, recorríamos los barrios, recorríamos las ciudades, contando lo que habían hecho Perón y Evita, pero sin poder mostrar nada de lo que pudimos lograr hacer en todos estos años a partir de Néstor. Y la gente nos seguía votando, y seguíamos ganando elecciones. Fíjense qué paradoja del destino. Hoy, a 10 años de esos tiempos, nosotros ya no tenemos que contar lo que hicieron, como me contaron a mí mis abuelos o mis viejos. Nosotros podemos decir lo que hicimos, y mostrar lo que hicimos. Y me parece que, como herramienta militante, más que nunca, ahora que se nos quiere anteponer esta unión democrática de los años 2000, ante la fuerza arrolladora del pueblo peronista, otra vez los argentinos volvemos a vivir la misma historia. Con distintos matices, pero la misma historia al fin. Y nosotros, creo que, para enfrentar a ese enemigo tan poderoso que tiene que ver con el poder económico, con las corporaciones, con el establishment, con los tanques de guerra que son esos grandes medios de comunicación, otra vez, como tantas veces, el pueblo peronista y la militancia peronista tiene que ponerse a la vanguardia de la lucha, al frente del ejército. Y de la única forma que vamos a lograr nosotros terminar con esta película de ciencia ficción que nos quieren mostrar algunos grandes medios de comunicación que ven todo negativo y que ven todo mal y que estamos en el peor de los mundos, cuando la realidad es otra. Cuando la realidad es que nosotros éramos un país totalmente destruido con la peor crisis económica y social que tuvimos un presidente que dejó 30 muertos y que se tuvo que ir en helicóptero por los techos de la Casa Rosada y hoy si estaríamos hablando hace 10, 11, 12 años atrás estaríamos hablando de la deuda externa impagable que hipotecaba a las nuevas generaciones de argentinos estaríamos hablando de que los chicos iban a la escuela a comer y no a estudiar estaríamos hablando de que la gente vivía del trueque porque cada día cerraban fábricas y se apagaban las chimeneas estaríamos hablando de los centros de referencia de las jefas y jefes de hogar y hoy en cambio y esto es lo que nosotros como militantes tenemos que hacernos carne para llevar el mensaje a los que todavía son confundidos por esa caja boba que es la televisión porque todavía hay algunos sectores como nosotros decimos normalmente que hace 10 años atrás yo le hablo de la cuadra de mi casa mi casa un barrio de clase trabajadora clase media baja la cuadra de mi casa hace 10 años atrás la mitad de los 20 vecinos no tenían trabajo en la cuadra había dos autos modelo 96 más o menos si no me acuerdo mal hoy no solamente tiene trabajo toda la familia sino que trabaja la mamá el papá los hijos y en la cuadra de mi casa no hay lugar para estacionar porque de las dos veredas siempre hay autos estacionados nosotros íbamos a una playa a comprar algo a cualquier lado entrábamos a una playa de estacionamiento a Varela a San Justo a Quilme a Berazategui y las playas de estacionamiento estaban vacías y si había algún auto estacionado tenía 5 o 6 años de antigüedad hoy vamos a Varela a Lanús a Beriz a Avellaneda las playas de estacionamiento no hay lugar y la mayoría de los autos no tienen más de 2 años de antigüedad si esto no lo ve la clase media o la clase media baja de lo que logramos cambiar el país a través de este modelo de una argentina que refundó Néstor y que profundizó Cristina donde estamos y yo digo que tenemos que trabajar muy fuerte en dos sectores por un lado el movimiento obrero creo que no puede ser como nos pasó a nosotros la semana pasada cuando vos haces en una reunión de delegados de un gremio industrial de la provincia 300 delegados votaron en ese momento dijimos vamos a votar votaron en ese momento delegados de todo el conurbano y la votación no salió un 60% votando el peronismo y un 40% repartido entre las demás fuerzas la votación salió al revés ¿qué quiere decir? que tenemos delegados nuestros que son delegados peronistas que también todavía no terminan de entender y se dejan engañar por esos grandes medios de comunicación entonces creo que tenemos que ir muy fuerte hacia el movimiento obrero hacia el trabajo sobre el movimiento obrero y bueno acá hay compañeros gremialistas que veo no hablemos por supuesto no vamos a generalizar porque se van a enojar los compañeros pero hay gremios que trabajan de una forma y hay gremios que trabajan de otra forma y sabemos que desgraciadamente nos pasa y lo mismo tenemos que hacer con la juventud los chicos de 16 a 35 años son el 50% del padrón electoral de la próxima elección y muchos chicos de 20 a 25 años en el 2001 tenían de 5 a 10 años no vivieron no vivieron esos momentos de la peor crisis económica y social de la Argentina no saben de donde venimos y ese es nuestro deber nuestro deber es que todos esos chicos entiendan de donde venimos para saber hacia donde vamos hay que ir muy fuerte a ese electorado por eso yo digo que lo que tenemos por delante es una elección donde vamos a definir los próximos 8 años a la Argentina seguramente y acá todos somos militantes y sabemos lo que significa jugarse el futuro de nuestros hijos el futuro de nuestros nietos y el futuro de las nuevas generaciones lo que ha pasado en estos años con Néstor y con Cristina nadie puede negar que después de Perón y Evita son los segundos 10 mejores años que tuvo la Argentina pero tenemos que ir por la profundización de este proyecto de país y para ir por la profundización de este proyecto de país tenemos que por un lado hacernos carne todos los peronistas que el único destino que nos va a llevar a la victoria es la unidad la unidad la unidad y la unidad si hay algunos compañeros que por ahí se equivocan nosotros a través del diálogo del consenso tenemos que hacerlos entender que acá tenemos que estar unidos y no unidos por juntarnos nada más sino unidos sabiendo que si tenemos que dejar cuestiones personales las tenemos que dejar de lado y les hablo en este caso como un militante más que los nueve años que llevo como intendente de la matanza quisiera transformar seguir transformando la provincia de Buenos Aires como logramos transformar la matanza pero a mí no me importa si acá lo que se necesita y lo que el peronismo necesita para ganar es buscar la unidad y se los digo hoy cuando todavía nos faltan dos meses para el cierre del día porque ya termino Julio parece que hay algunos que se olvidan y para eso como nos enseñaron los más sabios que están acá enfrente mío tenemos que a través de la charla para el diálogo juntarnos y que entremos en razón la conducción de este proceso es de nuestra querida Presidenta Cristina que no quede ningún lugar a dudas y por más que digan lo que digan por ahí algunos operadores de la oposición o de los grandes medios algunos nosotros que quede claro la tercera sesión electoral no la va a acompañar a Cristina hasta la puerta del cementerio la tercera sesión electoral va a acompañar a Cristina hasta que nosotros estemos abajo de la tierra ¿si? y que quede claro también para nosotros que la única jefe la única conducción es Cristina después los que sean el que sea presidente los que sean gobernadores los que sean diputados los que sean después somos todos indios la única jefe es Cristina Cristina tiene que ser a la Argentina lo que Lula fue a Brasil esa es la garantía me parece de que sigamos transformando a la Argentina y generando los mejores derechos y la justicia social y la soberanía política y la independencia económica que nos llegaron peruñe a vista gracias aplausos aplausos a la Argentina a la Argentina Gracias.